Hola, si están bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir las 5 nuevas formas de Backroom Mods Han puesto 5 nuevas formas, no se si las tenemos por aca Aquí las tendríamos las 5 nuevas formas Así que en el video de hoy os voy a enseñar a como conseguirlas Así que vamos con el video La primera de las formas nos vamos a ir a la zona de Shrek Más concretamente donde esta la zona del agua Creo que esta es la forma de Dori Esta es bastante sencilla así que nos vamos a ir ahora por la zona de Shrek Ahora vamos a ir por a izquierda y ya veréis que tenemos por ahí la forma Así que vamos a ver que se abra esto, perfecto Y aquí vamos a conseguir la primera de las formas Aquí estaría, vamos a ver, aquí la tendríamos, la primera de las formas Que sería, ah no, pues es la de Noob Aquí tenemos la forma de Noob Vamos a probárnosla a ver que tal nos queda la de Noob A ver si me carga aquí, le voy a dar de nuevo Y vamos a esperar a ver si me carga la Noob Bueno, no, no me carga Entonces, esta sería la primera, la de Noob Vamos a por las 4 que nos faltan Para la segunda forma nos vamos a ir Básicamente al level 2 Aquí también, cuidado que da bastante Quita bastante daño Así que nos vamos aquí Y lo que tenemos que hacer, lo que he hecho es pillar la tabla Esta para poder pasar Y aquí una vez que pasemos Como os me fijaba, esta estaba, está un poco escondida Si pasamos por aquí Tendríamos esta forma Que no sé cuál es Es la del zombie, vale Vamos a probarnos la del zombie A ver que tal nos queda Bueno, están bugueadas Tampoco me ha dejado la Noob Entonces, bueno Aquí tenéis la del zombie La segunda de las formas Así que vamos con la tercera La tercera forma Que es la de Dory Necesitamos la batería Así que nos vamos a ir al teatro Por acá Y vamos a pillar la batería Ahora, con la batería Nos vamos a ir Por la zona de... Creo que estaba por la derecha Que al lado de la rata Ahora veréis Donde estaba el Pikachu Pues nos vamos a ir ahí Porque ahí tendríamos la forma de Dory Que está en el agua Han puesto un nuevo sitio Así que nos vamos a ir por aquí En esta esquina de acá Donde está el ascensor Vamos a poner aquí la pila Ahora veréis La ponemos por acá Perfecto Ahora vamos a abrir la puerta Por aquí Perfecto Vale Entonces, ahora tenemos que irnos Creo que a esa Así que vamos a ir haciendo Parkour poco a poco Esta forma ya se enseñe Cómo conseguirla En el vídeo anterior Vamos a hacer aquí Un poco de parkour Y si nos tiramos aquí Tendríamos la forma de Dory Me voy a ir al spam Porque si no No me va a dejar La forma de Dory Aquí la tenemos Que han puesto agua Está bastante currada esta Así que vamos a por la cuarta La cuarta forma También es bastante sencillita Solo nos tendríamos Que ir a Game Madness Y aquí en Game Madness Nos vamos a ir a la izquierda Donde está la casa de Piggy Y por el lado de la casa Ahora veréis Que encontraremos la cuarta forma Ya solo nos quedaría una Así que vamos a ver Si no me equivoco Estaba por aquí abajo Aquí la tenemos La forma de Jeff Aquí la tenemos La cuarta forma Ya solo nos queda una Así que vamos a por ella Para la quinta Me ha ayudado Aquí Este suscriptor RamboCandé Así que un saludito Para él Tendríamos que irnos A la zona De los Floppa Que está ahí Donde están las puertas Así que Vamos a irnos A esta zona Y básicamente Tenemos que elegir La puerta de la derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Y bueno Ya todo derecha Así que una vez aquí Tendríamos La forma Del superhéroe Y ya conseguiremos Todas las formas que hay Pero bueno Ahora si Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Si no lo está Y eso es todo Adiós